12.51 y ahora sí la tenemos a Teresa con su maravilla Tere que te Tere, Tere que te Tere, la Tere con la Tere Vamos rápido hoy porque tenemos 9 minutos Bueno, Majo Lozano explicó por qué Amalia no está más entre nosotros Entre nosotros en el programa Ella explica que es una decisión del canal y que ella no tiene nada que ver Vamos a escuchar Se tomó la decisión de que Amalia no siga en el programa Obviamente respeto la decisión A mí me pega en un lugar, yo siempre lamento enormemente que alguien se quede sin trabajo Sobre todo en el momento que estamos viviendo Pero bueno, también entiendo obviamente y respeto la posición que ha tomado el canal Con respecto a los posteos de Amalia que han sido inoportunos Yo no creo que... hablo por mí, digamos Pero no creo que Amalia lo haya hecho con ninguna mala intención ni mala leche Un poco la conozco, sé de su buen sentir Es una excelente compañera Lamento que no forme más de parte todas las tardes Bien, pero hay gente que no le creyó mucho Flor de la B Flor de la B le dijo Poncio Pilato Le mandó un tweet tipo Y esta Majo sentida con la voz quebrada Se transformó en otra persona No, lo que pasa es que también, ¿qué vas a hacer en esa situación? Deciden charla que realmente dijo un montón de cosas Sí podés decir, la verdad no me gusta esto, no me gusta la otra cosa Pero ahí decís, bueno, tomó la decisión el canal, ya está Habría que dar menos palabras a veces Claro, son difíciles las posiciones, ¿no? Es muy difícil Porque uno podría decir, bueno, ante una decisión injusta, ¿vos qué haces? Claro Que si, bueno, no estoy de acuerdo nada más si seguís O me voy yo también O me voy yo también y si... Y cómo Claro Cada uno Bueno, bueno Y acá que entonces, Florencia de la B le dice te lavaste las manos Porque la decisión fue tuya Algo así parece que fue Más que nada le dijo Poncio Pilato Porque lo que se rumoreaba Entre los mala leche, como dice Majo Como que todos hincharon las pelotas No solo los de arriba Como que estaban todos hinchados Pero los de arriba son los que deciden En esta época por ahí esperaban que Majo se pronuncie en contra de los dichos de cosas Que apoyan la ley del aborto, en fin Por ahí esperaban un poco más de compromiso de los sociales Y no Claro No tiene ganas, no tuvo ganas La realidad es que hay una persona echada, ¿no? Sí Más allá de que te guste lo que no te guste Lo que ella dice, lo echaron Tal vez sirva para tener un poquito más de reflexión sobre lo que se dice No lo sé Pero quedarse sin trabajo es una cagada Y que te echen por lo que pensás también es una cagada Más allá de que no estemos de acuerdo con las cosas que dice Amalia, ¿no? Pero le dicen Poncio Pilato a Majo Y no le gustó Dejen de meterse conmigo Dejen de decir boludeces Dejen de ser tan mala leche Dejen de hinchar la bola No se metan con el trabajo de la gente Que siento que hay gente que no vale la pena No digan mentiras No me ensucien No digan boludeces Puedo cometer millones de errores Te puedo gustar o no como conductora Puedes estar de acuerdo o no conmigo Un montón de cosas Lo que no soy es mentirosa ni mala leche Solo la gente mala leche piensa que hay gente mala leche repartida por todos lados Tengo los ovarios grandes como la Argentina Siempre me hago cargo de las decisiones que tomo y de las cosas que digo Y obviamente trabajo para este canal Y por supuesto que voy a respetar absolutamente la palabra de los gerentes del canal Porque yo soy una empleada de acá Ahora soy una mujer íntegra y honesta No se metan conmigo No digan boludeces Porque no lo voy a permitir No se metan porque se metieron bastante Igual viste cuando se pone nerviosa Maju se absorbe toda la ciencia Le sale el Paraná Le sale el Paraná Le sale el Paraná Es hermosa Yo no lo sé No, sí con Amalia Granata Y además con ese programa sí Pero Florencia con Maju Sí Sí porque ella llevó hace un tiempo a una maquilladora que la defenestró a Flor de la B Que no sé qué Que me trataba así Que no me pagó no sé qué Llevo a una maquilladora de otro tiempo que decía yo Que la crié de chiquita Viste esos que te dicen yo lo conocí a los 20 Después me lo cruzo por la calle y no me saludas Le voy a clavar un cuchillo ahora Claro Bueno, entonces a Flor se ve que tenía atragantado el programa Y además está Amalia Granata que también tiene un temita con Flor Bien, Flor de la B ahora se la agarra con Marina Calabro No se la agarra pero la deja ahí como la deja tirando Viste que Marina se peleó con la princesita Por la princesita El tema es importante Bueno, la verdad que el país a veces decimos Nos preocupamos por el pelotudezo como que baja el dólar Hablaremos estas cosas, está bien No me quedó más relajado, está preocupado por la princesita Que por el dólar La princesita le pasó algo, no sé, no sé, la verdad Yo me entero todo por vos, Teresa Le tira Marina Calabro Entonces la princesita le dijo Che Marina, hace unos años Vos hablaste de mí mintiendo y me lastimaste Que Marina se la va a llorar Pero Marina, claro, sacó con Marina Ay, yo no me acuerdo Te lo refresco Está con todo la princesita Pero como se sentiste lo dijo en la cara A Marina Calabro que había mentido Sí, sí Bueno, no es la primera vez que miente ella Te juro Lejos de mí hacer doler Obvio, como dice Marcela A veces es inevitable Pero no es que uno se sienta acá hacer doler a loco Ah, sí, yo me acuerdo Pero es como le tiró vos No es la primera vez que miente Pero ahora me di cuenta Porque están de panelista en distintos lugares Entonces también está Flor en un lugar Y Maju, ¿no compiten? No, no compiten porque Maju está a la tarde Y Florencia tiene un programa de cable Más o menos Ah, no estaba con Debrito No, pero lo que le molestó Es que llevara la maquilladora Que decía que no está tan largo Importante La verdad Temas Son temas fundamentales Yo me voy a analizar el fin de semana Esta situación Me voy pensando yo No, y aparte las cosas importantes Las cosas no importantes La verdad con lo que está pasando Con Flor de la B Y Yo trato de pasarla bien Y que la vida Y que la vida me sonríe No quiero meterme, no La verdad me parece Me supera Me supera Viste que las chicas incorrectas de Moria Son todas re modernas Re Progre Re mente abierta Open man Las incorrectas pero Y la mal en coche Va incluida también Mo 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 es la Mo es la Pero viste que a uno se le sale la ilacha Cuando hace preguntas Porque estaba La señora Patavillón Me va contando Que había tenido Un romance con Philippe Zunot Mientras estaba con Tarantini Y la pregunta de Papaleo No me parece muy moderna Me parece más bien Tirando lo que me hubiera preguntado Mi abuela Digo, me da Bueno, pero La Papaleo siempre fue Echapada a la antigua Sí, muy Muy Cuando le dijiste Me enamoré de otro Ya estaba saliendo con el otro O sea, es que los porno Se los habías metido Pero jugaste con las cartas Limpias Fuiste Estaba ahí Estaba Estaba Estabas en eso Estaba medio embarazada Un poquito No, no Le contó que estaba con otro tipo Y él dijo Igual quiero que te quedes Quiero seguir con vos Me parece que Va a contestar Con las cosas limpias Me parece bien Bueno No sé si es limpio o no Era lo que me contaba Y yo lo conté Ella está diciendo Tú de una Bueno Conocía a Philippe Me lo curtí De la otra Bueno Pero le metiste los cuernos Cuando le contaste a Tarantini Vos ya Habías curtido con el otro No contentas No, si se lo voy a contar Antes de curtir Yo pues me Se me dio Claro Pero le metiste las cuernos Ya está Metiste Metiste Los cuernos Listo Nena Atrasate un poquito Y la otra Canfer Que también es muy moderna Estaba Farro contando Que se casó a los 17 Moria contaba su historia Y la otra también le sale Con una pregunta Digo Escuchémosla La señora Farro Vos sabrás por qué lo hiciste Pero que rompiste tu familia Claro que rompí mi familia Una vez que yo me vine para acá Y lo tuve en distancia Miré a otro lado Y me enamoré de otra persona Mejor para enamorarse de otra persona Estar en distancia también Está bueno eso Porque si yo decís Chao mi vida me voy Me voy a triunfar a otro lado Pero no tenemos mucho tampoco Porque estamos bastante lejos La verdad que hay que aclararlo de entrada Claro Pero ella cuéntame Enamoré Vos te das cuenta Que rompiste tu familia Están buscando un videograf Todo el día Están buscando el título Siempre están tratando De darle una patadita a Tinelli También desde ahí Y cerramos el día Con la respuesta de Milley Que le pidió disculpas A Teresita Frías A ver Si enloja se enloja Y después baja Milley Se relaja Y no siempre está loco No te sabría decir Que ese amigo tanto Y las disculpas son sinceras No sé A mí no me parece A ver Juzgado vos Yo no discrimino O sea Yo no creo que ella sea un ser inferior Para que le dé un trato Sí Especial Yo no soy totalitario Solamente estoy diciendo Que sos una burra Teresa Frías Mirá La intención mía No fue ofenderte ¿De qué me debís hablar? La totalitaria sos vos Que te ponés a opinar de cosas Que no sabés un carajo El problema es pedirte disculpas Sabés que no tengo problema Teresa Frías En pedirte disculpas Ahora vos me tenés que pedir perdón Por haberme dicho totalitario ¿Sí? Teresa Frías De nuevo Te pido disculpas No solamente pido perdón Sino que me retracto Y además Me retracto Y pido perdón Ah Pero perfecto Se lo dijo Estaba con una euforia Y en el medio de eso Vos escuchabas La concha de tu madre Frías Y la puta madre Y él estaba diciendo Tratando de ser correcto Está aguantando un polvo Hace tres meses Vos pensás que él tiene el tantra ese Son tres meses La leche adentro Estás enojado La vaca mala La vaca mala Bueno nos despedimos De acá Hasta el lunes mañana Argentina Vamos a ver el país No sé que empieza a las once Empieza a las once Está hablando Frente a Francia A tu entender Y la otra Es Y la Francia Tiene un promedio de edad De 25 años Y Argentina de 30 ¿En qué medida crees Que puede llegar a afectar El cansancio Al equipo argentino Teniendo en cuenta Que por ahí Francia Pudo explicar un poco más Las energías En el partido contra Dinamarca Todos los aspectos Que usted menciona Son para tener en cuenta Pero no sé que voy a hacer No planifica No le pregunte Nosotros Estamos muy Confiados En la capacidad Y en la preparación Que tuvimos Que por lo que vamos a enfrentar Y más allá De que mañana Argentina Más allá De las diferencias Que usted marca Esta barra crecida No está bien Tiene una gran Fortaleza anímica Que le va a permitir Con miedo Con mucha Desaciado Con mucha decisión Pero si ellos Los chicos Si llegamos a Para empate Los chicos Es la larga Aguanta En la conferencia anterior Que va a ser Una Con mucho corazón Para enfrentar Pero los chicos Van a aguantar Es eso lo que preguntamos Y lo más preocupante De Francia ¿Cómo están los viejos? De Francia no nos importa En la media Es la capacidad De los jugadores Que tiene Que realmente Le hace una presión Muy Muy De mucho temer Porque realmente Tiene No dijiste nada En tres cuartos En adelante Gracias Gracias Bueno Mañana Las calles vacías Todo callado Hasta el primer gol Que va a ser la euforia Nos vemos el lunes Y diremos que Depende la euforia Bueno Depende No digas Depende Depende El primer gol Gritará Francia Gritará Argentina Que gritará Argentina Lo importante es competir Hasta el lunes Que me piensan